Quiero poder ejercer libremente mi derecho a explorar mi propia conciencia Sube el humo en un hilo ondulado Y yo al helado pienso en futuro Y sube el humo como que bailando Y yo y dejando vuelvo y fumo Y pienso en futuro el que casi se me escapa Uno acaba planificando y el momento se le pasa Nada espera si te atrasas Más dicen que en las dimensiones de nuestro ser Hay muchos detalles por conocer Voces del tiempo por reconocer Solo hay que ceder Cuando suelte el hilo que te amarra de la piel Que una vida no alcanza Yo me vivo esta con muchas ansias Nada a mi me quita esta esperanza Aunque tarde tanto todo en llegar El niño que llevo adentro nunca calla Y me invita siempre a visitar de lo que sueña Una visión intacta Una perspectiva astral del alma Todo viaje empieza hoy Ya me leí el ayer Nos vemos mañana Y me invita siempre a visitar de lo que sueña Hoy llegará y será sin aviso, como el sol, como el sol. Se detendrá solo un toque sin parar el motor. Descenderá algún amigo vencido que se cansó, no aguantó. El traqueteo de este tren por vía vieja que es lento. Aún un amigo ocupará el lugar que quedó, sí quedó. Y otra vez el tren seguirá su rumbo. Quemando hierba te encuentro sumiendo limón. La estación quedó atrás y ya es historia. Metal, leña, carbón, hierba y licores. Justo arriba, con fuerza, despacio y con corazón. Nunca jamás podrán parar este tren. No me despierten ahora, aunque sueño que va. Nuestra barca hacia esas costas de fe y de unidad. No quiero quedar flotando en medio del mar. Prefiero seguir remando mi sueño de paz. Si me despierto el ahora, será como ayer. Ese desierto de ciegos que no quieren ver. Que en las arenas del odio se mueren de sed. O amanecen embriagados con frío en su ser. Y en esta nueva nave no hay capitán. Aunque amenaza el ego, hoy no podrán sacarnos del camino. Y tampoco anclar esta barca de sueños y de amistad. Brothers and sisters, don't wake at me now. Brothers and sisters, brothers and sisters. Brothers and sisters, don't wake at me now. Si puedo romper las olas de incredulidad Y divisar en tu risa el filo del mar Yo sabré que en mi inocencia Estás el lugar de donde fui desterrado Y debo regresar, me confundí demasiado No quiero volver a caminar desolado Por rutas sin fe Debo subirme a esta barca Y debo recorrer con mis hermanos las aguas Del alma y del ser Y en esta nueva nave no hay capitán Ni aunque amenaza el ego Hoy no podrán sacarnos del camino Y tampoco anclar esta barca de sueños y de amistad. Brothers and sisters, don't wake at me now. Brothers and sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Don't wake at me now. A mí me tengo la cabeza Debo irme a esta barca de sueños y del mi te Se me ojo de mi te Situaciones críticas no típicas te debilitan Conciencia lógica querer saber qué significan Quise ganarle a la confusión Y terminé aprendiendo de mi error Y me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende Prender la llama Como un león atento en la batalla Si cada vivencia tiene su aprendizaje A veces somos niños o somos ciegos Ante un gran mensaje Y la noción del conocer Implica que primero tienes que aprender a ver Si no te pierdes sigues fuerte hasta llegar a ser Y si te caes y te paras Eres digno de crecer y seguir Si ver en tus palabras cumplimiento y no quedarse en el intento Es seguir lo que te dictan desde adentro Tocó que había que seguir observando Su pendiente de otras cosas Su pendiente de otras cosas dejaste de ver Tocó que había que seguir escuchando Pa' saber qué hacer cuando caer Y me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende Prender la llama Como un león atento en la batalla Y a sus palabras sento ni una melodía Por aquel día En que cerré mis ojos Y sentí bajar su energía En que cerré mis ojos Y su brillo me recorría En que sentí su fuerza Lágrimas de mis ojos Lágrimas de mis ojos caían No sabía que tanto poder y gloria poseía Mi dulce guía Simple armonía Simple perfección leía Allí dejaba una huella Que de mí no siría Tocó que había que seguir observando Y tú pendiente de otras cosas Dejaste de ver Tocó que había que seguir escuchando Pa' saber qué hacer Cuando caer Y me levanté Supe entender Que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende Prender la llama Como un león atento Yo me levanté Supe entender Que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende Prender la llama Como un león atento En la batalla Es importante cuando aprendes Situaciones diferentes Allí te veo Como acostumbre Siento tu aroma Que me deslumbra Tu gran sonrisa Ya diría Me hace olvidar Lo que diría Me das palabras Cierta caricia Aún no lo sabes Pero te fijas Nos conocemos Sé que eres lista Tengo un secreto Quiero llegar Quiero llegar a ese lugar Dentro de ti Quiero llegar Quiero alcanzar tu corazón Sin resistir Quiero poder decirte Cuanto pienso en ti Poder decirte Cuanto pienso en ti Y diseñar que hay algo más Dentro de mí Dentro de mí De nada Quiero llegar Te tengo de frente Y no sé qué hacer Tus ojos me miran ¿Qué va a suceder? Te digo el secreto Me arriesgo a perder Lo poco que tengo Pero quiero ver Si algo conmueve Tu gran parecer Si soy suficiente O no puede saber Porque el cuerpo Timbla cuando ve tu piel Oh no no Te tengo de frente Y no sé qué hacer Tus ojos me miran ¿Qué va a suceder? Te digo el secreto Me arriesgo a perder Lo poco que tengo Pero quiero ver Si algo conmueve Tu gran parecer Si soy suficiente O no puede saber Oh no no Quiero llegar A ese lugar Dentro de ti Quiero alcanzar Tu corazón Sin resistir Quiero poder decirte Cuánto pienso en ti Quiero soñar Que hay algo más Dentro de mí Roots Roots El mar El mar El mar Voy a cruzar volando Si es necesario Nadando Solo para verte Una vez más El mar El mar Voy a cruzar volando Voy a cruzar volando Y así poder ver Como el tiempo pasó Y no te cambió Estarás como ayer Tengo colgada En la pared Una foto De los dos Y que me hace pensar Que te quiero ver Sigue dando vueltas Ese mágico lugar En mi mente En mi mente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y así poder ver Música Música ¿Hasta cuándo voy a estar sin saber? Es que no puedo más así, necesito tenerlo claro en mí Es tanto lo que te extraño, no puedo seguir más así Música Me resulta muy difícil, estar tan solo Es que no puedo, no, no olvidarme de vos Música Ni tampoco puedo no entender Música 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 ¿Por qué se cierran así las puertas de tu alma? Música Música Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mí Música Puedo ver Que el tiempo corre a prisa Música Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Música 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 Creo en ti Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza De amarte así Resistiré A la gente que nos separa El verbo es ya Y me dice Yo soy en ti Mas yo veo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Oh, 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 oh Dulce amor Oh, 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 oh Dulce amor Música Si te das la libertad De participar o mirar Y elegís mirar Música Y si te das la libertad De ser leal o traicionar Y elegís traicionar Música Libre para qué Música Libre para qué Música Libre para qué Música Música Si te das la libertad De seguir o abandonar Y elegís abandonar Música Si te das la libertad Música Ni cosechar o detalar Y elegís talar Música Música Exigirás la libertad Para ya no dejarte explotar Sin embargo elegís criticar Al obrero que corta una ruta Por no poder más Música 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 Oh, decís, quiero ser libre Yo digo, ¿libre para qué? ¿Libre para qué? ¿Libre para qué? ¿Libre para qué? ¿Para qué? Todo esto que me pasa Va a servir Aunque me duela hoy el alma Va a servir Deja profunda enseñanza El sufrir La muerte impulsa mis ganas De vivir El frío enseña a valorar el calor La cobardía a respetar el valor El odio hace más fuerte el amor El llanto ayuda a desahogar el dolor Todo esto que me pasa Va a servir Aunque me duela y el alma va a servir Deja profunda enseñanza El sufrir La muerte impulsa mis ganas De vivir Traición enseña a valorar la lealtad Y la opresión a buscar la libertad Y aunque es difícil ver en la oscuridad La noca que va a servir La noca que va a servir La claridad Ah, ah, ah La vida tiene colores para ti Es tan hermosa que es corta Sé feliz Me lo enseñó un perro amigo Y aprendí Y aunque mi perro no hablaba Yo entendí Todo se muere y vuelve a renacer Nada se escapa, es inútil correr Igual que un niño aprendí a caminar Y cada golpe me enseñó a crecer Correré, correré hasta verte bien 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 Esta canción que canto, la canto con voz Con la voz que quedó, de los que no están más El paisaje aún sigue vivo y allí corres vos Tu sombra albergo, duendes del lugar Que sane tu ala ensanguentada Tu ala rota, tu alma alada Oh, 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 oh La soledad se honda el mundo queriendo flotar Perdóname Dios, pero no sé dónde estás Esta canción que canto, nace del dolor Que todo arrasó y que me dejó El cuerpo sin alma El cuerpo sin alma Correré, correré hasta verte bien Correré, correré hasta verte bien En esta lágrima que corre puedo naufragar O me puedo salvar Depende del mar Si los traidores piratean tormentas de adentro O si el que no puede más O si el que no puede más igual Nunca te va a abandonar Que sale tu ala ensanguentada Nace este llanto entonado desde el corazón Que un día bombeó Algún litro de más Por ansias, por ganas, por magia, locura y pasión Que se coaguló En esta canción De cuerpo sin alma Cuerpo sin alma Cuerpo sin alma Cuerpo sin alma Cuerpo no queda nada El ala rota El ala ensanguentada Cuerpo sin alma Mente sin calma Corazón desnudo El ala abandonada El ala abandonada O mal acompañada Mal de estos días De cuerpo sin alma Puedo empezar por pensar Antes de actuar Es que mis ojos se abrieron Y me di cuenta Y es una vez más Puedo empezar por dar Amor, entregar, pintar Un día más Con el color que yo le quiera dar Con iris en cada lugar Aprendiendo a ser capaz Sin dar un paso atrás Y cuando tu ángel baje Y me haga despertar Día a día me darás La bendición de contemplar Que ahí está, ahí está Primer rayo de luz De abajo Hay que despertar Y ahí está, ahí está Es el nuevo sol Que te viene a acompañar Un nuevo día Es una nueva melodía Y me llenarás Y me llenarás de alegrías Un nuevo día Es una nueva poesía Y quiero llenarte de energía Hoy entenderé Lo que no entendí ayer Hoy tendré lo que quería Y antes no podía tener Hoy quizá deguste un fruto Que antes no probé Entonces reiré Y me hará bien Es que si clicó Al diario el mismo periodo Desde el principio de los tiempos Ya así lo creo todo Y lo típico Es que los días se vayan rápido Y te olvides de notar Que en cada día hay algo mágico Y desperté con ganas De ser importante De renacer Ser alguien mejor que antes Y que en cada día Ya envía una nueva chance Pa' que lo intentes nuevamente No te canses Cuando el vivir Se vuelve una lucha constante Una canción puede ayudarte Pa' que aguantes Si no fue tu día Sería algo reconfortante Sabes que la lluvia Nunca dura para siempre Después de la tormenta Sale el sol brillante Hoy en la lluvia Nunca dura para siempre Después de la tormenta Siempre sale el sol brillante Después de la tormenta Siempre sale el sol Y ahí está Y ahí está El primer rayo de luz Ya bajó Y ahí está Y ahí está Es el nuevo sol Que me viene a iluminar Y ahí está Y ahí está Y ahí está El primer rayo de luz Ya bajó Hay que despertar Y ahí está Y ahí está Y ahí está Es el nuevo sol Que me viene a acompañar Un nuevo día Es una nueva melodía Hoy me llenarás de alegrías Un nuevo día Es una nueva poesía Quiero llenarte de energía Un nuevo día Es una nueva melodía Con la que jugar Un nuevo día Es una nueva poesía Para disfrutar En Ay, Ay, Ay Yo sé que ahí está Ahí está El primer rayo de luz Ya bajó A la vista de todos los ojos Yo sé que ahí está A la vista de aquel que quiera ver Teotrejo otra vez Rock argentino Al estilo reggae Music from the ghetto Original Es la música que contiene respeto Listen, 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 listen Muerdo el anzuelo Y vuelvo A empezar de nuevo Cada vez Tengo en la mano La carta Para jugar el juego Cuando quieras Cuando quieras Caminando 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 Caminándote Por mi calle Es que quizás Yo pueda cambiar Esperándote 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 Costumbres Argentinas Te Decí El problema Es otra vez La situación Cada vez Peor Del corazón Yo camino Solo Peor Cada vez Cada vez Que quiero Y te espero Caminando 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 Caminándote Por mi calle Es que quizás Yo pueda cambiar Esperándote Esperándote Costumbres Argentinas Te Decir No Regalame un segundo Por favor Preciosa Mamá Amén Toda 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 Yo a ti te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Tal vez de un tiempo en que mi memoria no alcanza Tal vez de un tiempo en que mi memoria no hablaba Tal vez mi tiempo fue Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes Como, cuando y donde fue Quiero saber, preciso entender Serás tan casualada en mis sueños O una revelación que no entiendo Dime si lo sabes No espero nada, cambio preciosa Solo intento entender Porque al verte me fallan los pies Al agua me pesa el hablar Tiembro y sudo sin pagar Creo que tus elementos Al mezclarse en mi puede que estallara Te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Y no es de cruzarnos en la calle No, te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco No necesito mirarte pa' sentir Los destellos que nacen de tu ser Los colores pintan mi canción Y mi guitarra se convierte en ti Acaricio tu cabello Intentando acordes al azar Y regalas notas tan dulces Que me inspiran a cantar Te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Y no es de cruzarnos en la calle, no Te conozco de antes Y no es excusa pa' cantarte Te conozco de antes No creas que intento conquistarte Yo no soy ningún campeón Tampoco soy magnate Pero te invito a caminar A disfrutar de esta tarde Como lo hacía Salomón Como lo hacía Marle Una simple conversación Sin intereses materiales Somos humanos los dos Hormonas fluyen por la sangre Sueña como un tambor Eso que en tu pecho late Y va surgiendo calor Las palabras son más libres La risa cambia tu color Tus ojos quieren que los mire Que no participes en la ilusión De vivir a cuestas de alguien De entregar tu corazón Por un anillo de diamantes Quiero escuchar tu canción Y acompañarte cuando cantes Quiero sentir tu calor Incluso sin tocarte Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.